Con profundo pesar, la comunidad de los sauces y el cuerpo de bomberos de la comuna se unieron para rendir un sentido homenaje en el masivo funeral del superintendente Juan Claudio de la Cruz Rodríguez. Con una trayectoria de dedicación y compromiso desde el año 1968 en la institución, Juan Claudio se destacó como un líder durante 16 años ocupando el cargo de superintendente del cuerpo de bomberos de los sauces. El emotivo recibimiento del féretro se llevó a cabo el día viernes donde bomberos de Villa Trintre y los sauces esperaron la carroza para darle el último adiós a su camarada, momento que fue acompañado además por la comunidad saucina mientras el toque de sirena interrumpía el silencio de la noche. El día domingo el cuerpo de bomberos durante la mañana le realizó un responso con honores en el cuartel general, en un ambiente de profundo respeto y afecto. El último adiós del superintendente fue acompañado también por decenas de bomberos de otras compañías de la zona. Posteriormente sus restos fueron trasladados a la parroquia Los Santos Ángeles Custodios, donde se llevó a cabo una emotiva misa. La verdad que con mucha pena hemos concurrido hasta la ciudad de Los Sauces a despedir al superintendente de bomberos de la localidad. Una pena porque con Juan Claudio nos unía una amistad de hace mucho tiempo, lo conocía él precisamente con motivo del fallecimiento de su hermano, que también fue superintendente del cuerpo de bomberos y que en estos años hemos podido trabajar juntos en el progreso de este cuerpo de bomberos. Hemos tenido conversaciones importantes en el sentido de atraer tecnología para la ciudad y es así como hoy estamos en ejecución de un proyecto que para él era muy muy importante, como es la llegada de un carro de rescate vehicular para atender accidentes, un carro de especialidad que siempre fue una necesidad que él nos planteó y que hoy día lamentablemente no va a alcanzar a ver físicamente, pero cuyo trabajo fue de su mano y hoy día, como digo, está en construcción y por llegar. Y lo otro muy importante también por el crecimiento que ha tenido y la expansión de la ciudad era una inquietud para él grande el hecho de poder dividir las dos compañías que están en este mismo lugar y poder trasladarla a un sector muy populoso que está creciendo hacia la salida de Purén. Así que esperamos poder seguir trabajando en la memoria del superintendente para que estos dos proyectos, uno como digo que ya está en ejecución y otro que es un proyecto muy anhelado para él, podamos materializarlo en el tiempo. Finalmente el cuerpo fue conducido al cementerio de la comuna donde se realizó una solemne y conmovedora ceremonia para dar el último adiós a este valioso miembro de la comunidad saucina. En los discursos de despedida se destacaron diversos atributos de Juan Claudio, como por ejemplo haber sido benefactor de la institución bomberil y también la generación de empleo con sus diversas empresas. Casado con Edith Cárdenas y padre de cinco hijos y abuelo de 13 nietos, Juan Claudio dejó un legado de servicio y valentía en la comunidad, siendo un referente para las generaciones venideras de bomberos. Su partida deja un profundo vacío en la institución y en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo.